¡Suscríbete al canal! 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 así lo tiene así lo de arriba y va a buscar las alturas va a buscar las alturas el pequeño marino de esta manera con esta planchita desde la tercera cuerda así lo recibe y corta el contacto con esta patada venga así de esta manera está así con la palanca el brazo que no lo logra cerrar ya tiene ahí lo está cerrando bien ahí el vengador castigando pero rápidamente llega estrella 3000 a cortar el castigo y todo ha quedado solamente eso allá lo va a levantar con esta banderita si esta manera las o todo así con este suple el conteo por parte de mister con 1 2 la lanza así de esta manera en la espalda de estrella 3000 por parte del pequeño marino jr está contiendo que es un triangular lo va a levantar así de esta manera otra banderita más así el suple el control de mister con va a llegar a uno todos solamente dos las patadas por parte del vengador estos tres jóvenes que se están dando todo el de arriba sí y lo va a castigar así la castiga la rodilla izquierda venga ahora pequeña marina dice que no se rinde dice que no se rinde ya se levantó estrella 3000 es mi impresión estrella 3000 anda rengando de esa pierna que veíamos que se lastimaba en la función pasada llegó y rompe castigo apoyando ahí un poco a vengador nocturno pero aquí no hay apoyo aquí no hay ayuda a cada quien tiene que ver para su causa y ahí vemos la patada por parte de este que es este día 3000 viene el robot en cuerdas para vengador nocturno se lo lleva con el enganche estrella 3000 lo va a castigar lo tiene que es lo que va a hacer lo está enganchando está doliéndose la patada la cabeza de la nuca que aplique este pequeño marino vamos a ver qué es lo que va a castigar en los brazos y ahí lo tiene con esa pisada también en la espalda para multiplicar el dolor y aprieta más y viene vengador nocturna una patada más hemos tenido concierto concierto de patadas esta noche en el halcón galáctico nos están recordando a los young bucks y ahí vemos esa palanca al brazo por parte de vengador nocturno está rindiéndose no dice que no se rinde pequeño marino lo tienen le van a contar ahora estrella 3000 llega y rompe ese castigo que estaba aplicando el vengador nocturno que nos está dejando un buen sabor de boca esta tarde y en el halcón galáctico se lo lleva con la cargada de bombero estrella 3000 se lo deja con ese derribe super crunch lo tiene le va a contar mister con 122 solamente pequeño marino lo tiene estrella 3000 castigando esa pierna que sabemos todos está lastimada y ahí va un castigo más con la patada de pequeño marino castigando estrella 3000 lo tiene se lo va a llevar con esta de a caballo se está rindiendo no la patada de este vengador nocturno para romper una vez más el castigo así es este vengador nocturno el rebote en cuerdas por por de el pequeño marino lo recibe así con el golpe de antebrazo el castigo por parte del vengador nocturno ya va con la cruzeta las piernas y luego lo va a levantar así de esta manera así el castigo de las la palanca los brazos dice que no se rinde pequeña marina pero rápidamente se levanta este ya te mira así con la victima cortando el castigo por un momento pensamos que pequeña marino se rendía solamente dos el conteo porque llega pequeño marino romper el contacto ahí se encaran se empujan se empiezan a aventar ahí la cachetada por parte de estrella 3000 el raquetazo por parte de pequeño marino el raquetazo del vengador ahí está otra más la pega dos el raquetazo el raquetazo de esta manera hacia el vengador nocturno y ahora el tiro va a ser entre estrella 3000 y el pequeño marino ahí con los cabezazos ahí cuidado con la navajita el conteo uno dos tres ha quedado eliminado eliminado estrella 3000 y se decidirá entre vengador y pequeño marino junior estrella 3000 y pequeño marino junior entonces se va a decidir entre pequeño marino y estrella 3000 ahí está ahí están saludando tanto a mister con como a estrella 3000 ahí el pequeño marino haciendo de las suyas allá van estos dos ahí en la toma de referir no, así se lo lleva de esta manera estrella 3000 al pequeño marino así de esta manera estrella 3000 el grito es de marino marino el grito es de marino marino y también estrella 3000 pide el apoyo ahí está el grito de marino marino ahí está el castigo hacia la muñeca y luego la mano lo va a llevar así de esta manera el cuatro del brazo lo de arriba hacia el mero estilo y al puritito estilo de blue panther del maestro lagunero el castigo allá la rodilla izquierda por parte de estrella 3000 al pequeño marino que da vuelta y lo agarró así con estos pinzas el puritito así lo deje que el santo así revirtiendo este castigo que evoluciones nos han regalado estos dos gladiadores que van a definir este triangular esa palanca ese torniquete al brazo que está aplicando estrella 3000 al pequeño marino se lo lleva con esta con este lazo dejó tendido al marino se levanta el pequeño marino el de la dinastía marino se va a levantar el apoyo de la gente es tremendo es grandísimo aquí tenemos el mano a mano de estos dos continuadores de nombres importantes en toluca y vemos de nuevo el castigo se lo va a llevar que es lo que intenta hacer el lazo por parte del marino y ahí están ya ya los dos gladiadores están muy cansados muy muy cansados ambos el doble yeguita por parte de estrella se lo lleva con esa cargada de bomberos y de nuevo dejándola caer con todo el peso sobre el encordado no solamente el conteo de mister con ahí vemos que es lo que va a intentar estar estrella 3000 rebote en cuerdas viene de nuevo marino el salto por parte el salto del tigre ahora por parte de marino viene de reversa se lo va a llevar con esas tijeras dejando así a estrella 3000 que viene con el rebote en cuerdas las tijeras por parte de estrella una vez más un poco descompuestas pero ahí está por parte de el gladiador técnico bueno es técnico contra técnico patada de canguro por parte de estrella 3000 dejando en muy malas condiciones a este hombre que es marino que es lo que va a ser estrella 3000 lo va a llevar al esquinero el rebote en cuerdas lo tiene estrella 3000 y el espaldazo en contra del marino estrella 3000 ahí dejando en malas condiciones y listo el marino allá el golpe así de esta manera las rodillas al pecho por parte de estrella 3000 no hay contra de Mr. Kong uno dos solamente dos el conteo por parte de Mr. Kong porque rápidamente pequeño marino ha cortado el conteo ahí la patada la cabeza así de esta manera lo tiene ya en el esquinero lo está sentando así de esta manera y allá lo va a ir a rematar así con este sentón de esta manera lo está castigando así ahí está y va a llegar el conte por parte de Mr. Kong el conte es de uno el conte es de dos el conto solamente llega a dos de esta manera está cortando el castigo sería 3000 esta lucha que ya se fue más allá lo va a levantar así de esta manera y luego la azotada así con este powerbomb uno dos solamente dos el conteo se levanta después de este tipo de martinete vaya castigo que le aplicó pequeño marino sería 3000 pero se alcanzó a levantar y esa contienda aún sigue así es ahí vemos a los dos les está contando Mr. Kong solamente pero vaya castigo se han dado estos dos que han sido en muchas ocasiones pareja de lucha y ahora vemos a estrella 3000 que va con el castigo más bien era castigo para el pequeño marino el codazo por parte del marino van hacia arriba que es lo que va a hacer se lo va a llevar con una Frankensteiner lo va a intentar si conecta de esta manera marino una vez más por parte del marino lo tiene le va a contar Mr. Kong dos dos solamente se están llevando se están llevando a fondo estos dos gladiadores así como en los entrenamientos así como lo hiciera la noche de ayer Rey Misterio con su hijo así se están llevando a fondo se conocen perfectamente los dos y ahí esta estrella 3000 que va hacia arriba que va a intentar este tipo Spanish Fly con el movimiento el lazo al brazo uno dos dos solamente pero de que están hechos estos dos hombres así es de esta manera se lo estaba llevando con el enganche desde la cuerda intermedia aquí esto está llegando ya a la parte final esta lucha allá está con la casita con la creación de Don Pepe Pepe Casas uno dos tres no alcanzó a salir llegó el conteo de Mr. Kong y antes de que Marino Soltar el castigo llegó el conteo de tres por parte de Mr. Kong y el ganador de esta primer contienda es nada más y nada menos que el pequeño Marino Junior una lucha que no nos esperábamos y ahí está señores y señores que gran contienda nos dieron ahí dándose la mano y felicitándose ambos gladiadores se llevaron al límite esta lucha esta lucha esta estará entre los mejores de este año continuamos amigos de lucha libre entre nosotros